festivales para mitigar esta sensación de 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 desasosiego que tenemos con los incendios en el país. Claro, y sobre todo también se van sumando a las personas que van colaborando a las personas que más lo necesitan en este preciso momento, debido a que han sido afectadas, afectados por los incendios. Para eso, vamos a hablar de este festival que va a estar tan bonito y ellos nos tienen más detalles acerca de este tema. Está Roger aquí con nosotros, Anaí, por favor, chicos, adelante, preséntense y coméntenos un poquito acerca de 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 este de este evento que vamos a tener. Bueno, en primer lugar agradecer al prestigioso programa como es Contragolpe. Caramba, esa voz, por Dios. Ah, claro. Ocultó. Recordando viejos tiempos. Muy bien. Y bueno, comentarles de que estamos realizando esta actividad hace dos semanas, una idea alocada, lo hicimos a través de un live, y varios artistas, como director de la agrupación Fuego Aymara, nació esta idea, ¿No? De poder realizar este festival y agradecemos a los hermanos que se están uniendo a esta causa porque el objetivo es poder colaborar con agua, medicamentos, alimentos, a estos héroes sin capa que son los bomberos, a la gente que ha sido afectada, sus casitas, allá realmente la situación en Santa Cruz, en la chiquitanía, y no solo ahí, ¿No? En los yungas también se ha podido evidenciar el tema de focos de incendio, y bueno, el objetivo es de colectar insumos, y es por eso que hemos lanzado este festival entre artistas Unidos, y bienvenido, un gusto, un gusto, un gusto, un gusto, entendemos que hay buenos grupos, hay que agradecer al teleférico, bueno, a varias empresas que se están solidarizando. Correcto, así es, muchísimas gracias por la invitación, bueno, sí, somos diferentes artistas que nos estamos uniendo exactamente en esta causa para poder recolectar la mayor cantidad de cosas que se necesita para poder mitigar lo que son los incendios y ayudar a los bomberos como también a los animalitos. Como usted mencionaba, van a ser diferentes artistas, vamos a estar el miércoles 25, justamente en las instalaciones de mi teleférico de la estación, en el parque de la madre tierra y culturas, para que puedan venir, disfrutar de un buen show, y obviamente la entrada es solamente, como ya mencionaba mi compañero, medicamentos, agua, guantes, lo que se necesita para poder ayudar a estas personas. Y bueno, a partir de qué hora pueden estar las personas ahí para llevar las donaciones que ellos tengan, y esta causa es demasiado bonita, así que por favor hagamos la invitación festejando, no más que todo festejando, mencionando a las bandas invitadas, a los solistas que van a estar allá. A partir de las tres de la tarde van a poder disfrutar de muy buena música, de muy buenos grupos, y nada, para poder ayudar a una muy buena causa, es por eso que vamos a estar con todo Blue, Char y Ergueta, bueno, mi persona también va a estar cantando y disfrutando con las personas que vayan ese día. Bueno, entendemos que todo está listo, ¿a partir de qué hora podemos ir? A partir de las tres de la tarde. A partir de las tres de la tarde ya pueden ingresar. Pero son como diez grupos. Casi sí, ¿no? No somos más. No somos más. Bueno, ¿puede cantarnos ahorita? Ah, claro que sí, con mucho gusto. A ver, por favor, vamos, vamos a escuchar. Bueno, hago una invitación a las personas para que puedan asistir este miércoles para poder disfrutar de muy buena canción, de muy buenas canciones. Esto dice así. Y ahora que estoy tan sola, triste, vivo, llorando por saber si algún día tú te acuerdas de mí, cuánto daría por verte llorando suplicarte que pronto tú regreses. No te olvides de mí, no te olvides de mí. Ay, caramba. Gracias. No, Cupido está suelto. Estamos en primavera. Por eso estamos de rojo. Sí, sí, por favor. Mil disculpas, ¿no? Siempre, como bien lo mencionaba, compadre, el agradecimiento para GB5 Internacional, expertos en lo que es la lucha libre, que han hecho lo posible para que esta actividad se pueda realizar. Y hay que ser agradecido. Gracias a GB5 Internacional nos han hecho el contacto con la gerencia de mi teleférico. Y bueno, pues este sueño que lo hemos empezado a hacer, una idea alocada, van a poder disfrutar a las personas que puedan venir a acompañarnos. Diego Sori, el poder de la cumbia, Amar Bolivia, Johnny Luna va a estar, Sherry Ergueta, Coco y El Pacto, y varias agrupaciones, ¿no? Y obviamente nosotros como organizadores, como Fuego Aymara, junto también a Anaí y Esera, vamos a poder disfrutar. Va a haber payasitos también para las guaguas. Entonces, desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, esta fiesta de solidaridad, esta fiesta de empatía, porque hoy por ti, mañana por ti, este Festival de la Integración. Usted sabe, compadre, que las bendiciones se multiplican, ¿verdad? Así es. Así que las personas que puedan ayudar, por favor, agua es lo que más se precisa, no solo van a disfrutar de buena música, sino también, estamos seguros, que de la reciprocidad de las bendiciones en la familia. Queremos felicitar, en verdad, estas iniciativas, excelente cartelera. Les ruego, nada más, con algo, con alguna donación, usted va a poder ingresar a este parque tan hermoso que tenemos los paseños. Mil felicidades, entonces, y esperamos que todo le salga 100%. Gracias de todo corazón al programa, a los medios de comunicación, que es pieza fundamental para poder difundir este proyecto. Y bueno, a la gente, nuevamente, por favor, vengan, vengan, agüita, medicamentos, porque realmente es un acto de empatía. Muchas gracias por la cobertura. No, y ya no voy aprovechando que tiene ese bozarrón, aquí nuestro querido Roger. ¿Puede cantar, tal vez, un poquito, al igual que hay en ahí? Yo no canto, pero la canción que está de fondo, por ejemplo, es mi composición. Ah, qué lindo, composición. Soy compositor y director de la agrupación Fueba Imara y gerente de Rosil Producciones. Pero, bueno, los chicos ese día van a deletar con todos nuestros despertores. Al pan, pan, al vino, vino. Me encanta, me encanta, buenísimo, que les vaya muy bien. Mucho éxito, ya saben las personas, por favor, toda la solidaridad para que podamos ayudar a las personas.